Esa muchacha no se pierde una Desde que salió de la cuna No le reza a Dios ni a Buda Reza a su familia mientras se lo rula Quema ese papel a la salida del curro La tratan como reina porque anda sin seguro Salir del paso, deshacer el nudo Viene a visitarme para dar un rulo Mirando el volante con cuentas pendientes Mira para adelante pero yo sé lo que siento Porque Skinny es diferente Skinny no le miento Skinny va de frente, ¿me entiendes? Si esa zorra se me acerca Ella saca uñas, la quiere ver muerta Solo es ella y yo en esta mierda Escapar por la autopista haciendo 50 Es espabilada, paga las facturas de su vieja Guarda los billetes debajo de las tejas Sabe del poder que tienen sus tetas Te saca lo que quieres, más lista de la cuenta Es una experta Es una experta Pero tiene el alma descubierta En su cabeza hay guerra como en Vietnam Nena no te duermas, mantente despierta Es una experta Pero tiene el alma descubierta Pero tiene el alma descubierta En su cabeza hay guerra como en Vietnam Nena no te duermas, mantente despierta A ella no la paran porque es joven y guapa Guarda la sustancia en su bolso de marca Y yo estoy en la plaza Viendo como fuman lo que venden mis mulatas Y eso me encanta Pero tengo miedo a esos cabrones de la placa No quiero que te lleven para dentro mi flaca Coge tus ahorros y escapa Coge tus ahorros y escapa Nadie te ofrecio lo que yo Salir del marrón pero me lo rechazo Por eso me odia y por eso me amó Pero solo hace caso a la que le crió Le dejé un mensaje en el contestador Y a las dos semanas me lo respondió Recógeme a las siete mi amor Tengo unos trescientos mil Y dos billetes de avión Es una experta Pero tiene el alma descubierta En su cabeza hay guerra como en Vietnam Nena no te duermas, mantente despierta Es una experta Pero tiene el alma descubierta En su cabeza hay guerra como en Vietnam Nena no te duermas, mantente despierta Es una experta Pero tiene el alma descubierta En su cabeza hay guerra como en Vietnam Mantente despierta Butch Para también Franchas Le Petróleo Para las redes Bertren